Buenos días a todos. Hoy celebramos el Día de la Fiesta Nacional. Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha felicitado a través de videoconferencia a todos los destacamentos españoles desplegados en misiones internacionales. Morenés ha conversado con los jefes de los diversos contingentes en el exterior, a los que ha transmitido el afecto y el agradecimiento por su trabajo. Lo ha hecho en nombre del rey, del presidente del gobierno y del suyo propio. Cuidados mucho, cumplid con la misión y cumplid con los acuerdos que tenemos con nuestros aliados.